Aleluya, se la va a ser, dice, una chaga podrida, era mi vida, amén, y a su nombre, gloria a Dios, amén, vamos a cantar, si te la sabes, cántala conmigo por favor, y si no te la sabes, por lo menos mueve la boca para que vea que está cantando, amén, y a su nombre. Aleluya, una chaga podrida, era mi vida, y tirada entre la basura, me encontraste, y me levantaste, para sanar mis heridas, que con amor me tomaste, y a su nombre, y a su nombre, Agradecido fueras tú, y a mi Cristo te ganarás, y que tu madre me fuera yo, si de aquí me regresarás. Estamos a medio camino de la coronada, para llegar a Yaray, donde será mi morada. Y en su nombre, Dios mío. Perdona al Señor Jesucristo, muy desobediente. Y quisiera decirle con canto, lo que mi alma siente. Quisiera gritarle con canto, a toda la gente. Que has recordado mi vida, y ahora soy diferente. Agradecido fueras tú, y a mi Cristo te ganarás, y que tu madre me fuera yo, si de aquí me regresarás. Estamos a medio camino de la coronada, para llegar a Yaray. Donde será mi morada, y a su nombre, que mal agradecido fueras tú. Si a mi Cristo te ganarás, y que tu madre me fuera yo, si de aquí me regresarás. Estamos a medio camino de la coronada, estamos a medio camino de la coronada, para llegar a Yaray. Donde será mi morada, y a su nombre. Donde será mi morada, y a su nombre. Amén. Estamos a medio camino, mis hermanos, amén. Dice, estamos a medio camino de la coronada, para llegar a Yaray. Amén. Sabe que el Señor cada día, cada día que pasa, nos sigue recordando que es necesario volvernos a Él en santidad, en perfección ante nuestros corazones. Porque la Biblia dice que sin santidad, nadie verá al Señor. Amén. Hebreos 12.14 lo habló diciendo claramente, seguir la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie, nadie verá al Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos están preparando su vida para el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de señores? Amén. ¿Cuántos están preparando sus vidas? Amén. Gloria a Dios. Amén. O no me escuchan, o están muy bajo el volumen de este aparato, o es que se están haciendo que no me escuchan, mis hermanos. ¿Cuántos están preparando para venir al Señor? Amén. Y a su nombre. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Me gusta recordarle siempre, amén, a la iglesia, que es necesario preparar nuestras vidas porque se acerca lo más hermoso para nosotros que estamos viviendo en la presencia del Señor, pero lo más terrible para la gente que no quiere obedecer a la palabra de Dios. Amén. Se acerca el arrebatamiento y pronto veremos a Dios. Amén. 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 Apocalipsis 3.11, ¿qué dice? ¿Alguien lo sabe? Apocalipsis 3.11, dice. Apocalipsis 3.11, dice. Aleluya. Amén. ¿Cómo no queremos ir al cielo si no conocemos ni la Biblia, hermano? Amén. Amén. Apocalipsis 3.11, lo voy a ayudar tantito, dice. Aquí. Yo vengo pronto. ¿Qué dice? No, ese es el 22.12, mis hermanos. Amén. Y aquí yo vengo pronto. ¿Qué dice? Retén. Retén. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Apocalipsis 3.11, grábese en el corazón, mi hermano. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa es la masa, dice. Recuerdos en un sueño. Escúchalo bien. Recuerdos en un sueño, en una montaña, yo estaba sendado. Y a través del cielo azul, oí una voz que me llamaba. No pude comprender, era la voz de Dios, que me llamaba. Y me dijo, ven, el día del fin, se está acercando. Díole, gobernador. Díole, gobernador. Díole, gobernador. He aquí, yo vengo pronto, me entiendo que vienen para que ninguno tome tu corona. Y aquí yo vengo pronto, a pedir lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y aquí yo vengo pronto, a pedir lo que tienes, para 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 que tienes. De la vida, confesaré tu nombre, delante de mi padre, y de sus ángeles. Yo vengo pronto, retengo que tienes para que ninguno tome tu corona He aquí, yo vengo pronto, retengo que tienes para que ninguno tome tu corona He aquí, yo vengo pronto, retengo que tienes para que ninguno tome Yo vengo pronto, retengo que tienes para que ninguno tome tu corona Gracias Señor, esa palabra por favor, porque eso lo merece Eso merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza Mi hermano, sabe que cada día que pasa en nuestras vidas Dios te da esa bendición para que tú comprendas que te ama Te ama con amor eterno, amén No desprecies el llamado del Señor que te hace a cada día No desprecies el llamado que Dios te está haciendo hoy Hoy el Señor te está hablando de una manera muy poderosa De una manera con amor, para que tú comprendas Que todavía hay una oportunidad más para tu vida Amén, hay una oportunidad más para ti Tienes que entender, aleluya, que la palabra del Señor Nos exhorta y nos dice que es necesario caminar día con día En santidad, la Biblia dice en 1 Pedro 1.16 Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo Amén, tenemos que comprender que Dios habla claramente en su palabra Él dice también en 1 Pedro, aleluya, claramente Dice que Él no quiere que nadie se pierda Él no quiere que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Amén Sé que cada día mi hermano que esté pasando en tu vida Anhela la gloria del Señor Y pidele al Señor que cada día venga a tu corazón Y te dé de esa bendición que tú necesitas Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gloria a Dios Él es el que vive mi hermano Todos los que dicen que son Dioses Todos murieron Amén Todos están enterrados Solamente hay alguien que fue sepultado Pero se iba a la tumba de Él Y ya su cuerpo no está ahí Aleluya Dice la Biblia que el tercer día se levantó Aleluya Y le dijo al mundo entero Que Él vive Y vive por los siglos de los siglos Amén Por eso cada vez que vengan dificultades a tu vida Solamente dale al Señor toda la gloria Toda la honra y toda alabanza Porque Él se lo merece Amén Y a su nombre Gloria a Dios Él es maravilloso Él es real Y Él está con nosotros ¿Si lo creen? ¿Quién vive? Aquí está a su lado Voltele a ver por favor Voltele a ver rápidamente Dile una sonrisa Y dígale conmigo Mi hermano ¿Estás contento? Pregúntale que diga Hermano ¿Estás contento? Amén ¿Estás contento mi hermano? Bendito sea el Señor ¿Ya se lo preguntó? ¿Y quién le respondió? Hay uno que no respondió nada Mi hermano Nomás estaban riendo Amén Aleluya Pero si está riendo Es porque tiene gozo Del Señor En su corazón Aleluya Hay una alabanza que dice Fortaléceme Señor Si te la sabes Cántala conmigo por favor Dígaselo Conmigo a nuestro Señor Dígaselo así Y a su nombre Dígale conmigo Fortaléceme Señor ¿Por qué estoy desconsolado? Porque estoy desconsolado ¿Quién otro puede dar Las fuerzas a mi ser? Las fuerzas a mi ser Para seguir tus pasos No me avergüences más Ni se burlen de mí Mis enemigos Porque si me faltas tú Ciertamente moriré Y a su nombre Y a su nombre ¿Quién te comió? Dígale conmigo por favor ¿A quién intento yo Si yo fuera de ti Aquí en el mundo No me dejes por favor Porque soy solo el mundo Dígale conmigo ¿A quién puedo acudir? ¿En quién puedo confiar? Si solo en ti he confiado ¿Quién otro puede dar Las fuerzas a mi ser Para seguir tus pasos No me avergüences más Ni se burlen de mí Mi ser envidio Porque si me faltas tú Ciertamente moriré Dígale ¿A quién puedo acudir? ¿En quién puedo confiar? Si solo en ti he confiado ¿Quién otro puede dar Dígale conmigo por favor? Dígale conmigo por favor Dígale conmigo por favor Dígale conmigo por favor algo que estaba en nuestro corazón muy fuerte y de repente escuchamos aquello que le dijimos a él en confesión se lo escuchamos en otros labios de otras personas ¿sabe por qué? porque no hay nadie aquí en la tierra que sea un amigo de verdad el mejor amigo tal vez que tú puedas tener un día te puede traicionar pero hay algún amigo en el cielo que él no te traiciona que aunque tú lo traiciones muchas veces él sigue siendo fiel para contigo él se llama, ese amigo se llama Jesús de Nazaret aleluya y dale la gloria al Señor y una ofrena de palmas a ese gran amigo llamado Jesucristo llamado Rey de Reyes y Señor de señores y en su nombre ¿quién vive? ¿quién viene? aleluya